Mañana a 10 minutos, pues muchos se estarán preguntando, bueno, ¿y estos de qué están hablando? Pues usted sigue las noticias, sabe que estamos hablando de la nómina definitiva para la justicia especial para la paz, la JEP. Ayer el presidente de la República anunció esos nombres, 51 en total. Enterese un poco más a continuación. Dos partes del conflicto, el conflicto armado, las FARC y el gobierno, se ponen de acuerdo para crear una justicia a la cual se van a someter. En casa de Nariño, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, recibió la lista de los 51 magistrados encargados de aplicar la justicia especial para la paz, y resaltó que es una justicia para sanar heridas. Es un momento muy especial para Colombia y para el mundo, y para la justicia. Esta justicia lo que nos va a permitir es reconciliarnos, es terminar el conflicto y sanar las heridas. Claudia Vaca, presidenta del Comité de Escogencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, explicó cómo fue compuesta la lista de los magistrados. Habían diseñado cuatro grandes perfiles, jurisdiccional, académico, trabajo en derechos humanos, en organizaciones de derechos humanos, y personas con experiencia en políticas públicas y gestión. Pero lo más importante es que, según el presidente Santos, las víctimas se vean representadas. Muchas veces las víctimas solamente quieren que se les diga la verdad. Con cuántas no he hablado yo, que me dicen, presidente, yo lo único que quiero es que me digan dónde está mi hija, dónde está mi hijo. Solamente eso, con eso me contento, con eso me olvido, con eso perdono. De la lista de magistrados, el 53% son mujeres, solo el 10% indígenas y afrocolombianos, y el 61% son magistrados que representarán las diferentes regiones del país.